¡Soyan las nubes de los hombres! ¡Venid a que abrimos al Señor! ¡Hemos visto esa gran roca que nos salva! ¡Ventemos ante Él dándole gracias! ¡Oclamando y ocultando! ¡Soyan las nubes de los hombres! ¡Soyan las nubes de los hombres! ¡Hemos visto esa gran roca que nos salva! ¡Venid a que abrimos al Señor! ¡Venid a que abrimos al Señor! ¡Venid a que abrimos al Señor! Que nos vienes a la roca que nos salva, que estemos aquí en tanto de gracia, Padre, amando, no pongamos, porque el Señor es nuestro Dios, y en mi vida, ojalá escuchéis hoy su voz. Que nos vienes a la roca que nos salva, que estemos aquí en tanto de gracia, Padre, amando, no pongamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de los ciclistas de Tultepec. Nos unimos a sus oraciones, a sus plegarias, a la Santísima Virgen, para que ella interceda en todas sus necesidades. Vamos a pedir al Señor que nos disponga en nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos necesitados de su misericordia y de su paz. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que envieda de nosotros. Señor, que envieda de nosotros. Señor, que envieda de nosotros. Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz, en la tierra paz En la tierra paz son los hombres que ama el Señor Real amados, merecimos, readoramos, Señor invitarnos Le damos gracias por tu gloria Señor, 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 Señor Dios, Señor, Padre Todopoderoso Señor, Señor, Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso El recado del mundo, la vida de los ojos, tu bebidas, el recado, el recado del mundo, la vida de nuestras unidades, tu eres asentado a la derecha del Padre, en piedad de los ojos. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando Elía acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elía y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elía. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elía y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elía. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó. Fue a donde estaba Elía y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elía y que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien, responde, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Espere en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca de un canto nuevo un himno a nuestro Dios. Aquí estoy Señor, a las de tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, no exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy Señor, en tus libros se me ordena hacer tu voluntad, esto es Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia, en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor. Para ti estoy Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo, a los corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor, para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros, con su poder. No saben ustedes, que sus cuerpos son miembros de Cristo, y el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado, que cometa una persona, queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. O es que no saben ustedes, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios, y habita en ustedes, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Hemos encontrado a Cristo, El Mesías, la gracia y la verdad nos ha llegado por Él. El Mesías, la gracia y la verdad nos ha llegado por Él. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo podrían resumirse en dos palabras, llamada y seguimiento. Dios llama a Samuel y Jesús a sus discípulos. En ambos casos aparece un personaje que indica la identidad del que llama. En la primera lectura encontramos a Elí, en el Evangelio, Juan Bautista. El Salmo y San Pablo en la Carta a los Corintios nos dan pistas de por dónde ha de ir nuestra respuesta a esta llamada. El ofrecimiento de la propia vida, es decir, del propio cuerpo. Dios continúa llamando para dar testimonio de la luz que es Cristo. Para esto es necesaria la respuesta vital y personal de todos los que somos llamados. El Evangelio de hoy nos presenta al Bautista, según el Evangelio de Juan, como testigo de Jesús. Él orienta a dos discípulos, Andrés y Juan hacia Jesús. Este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos, describe de forma ejemplar el proceso de fe de los discípulos de Jesús. Es un proceso que comienza con el testimonio del Bautista, en este caso, y culmina con, en primer lugar, un encuentro personal con Jesús. Y una decisión y una adhesión de los discípulos en relación a Jesús al final del Evangelio. Nos encontramos ante un pasaje de vocación, en el que los verbos ver, vieron a Jesús, y oír, se repiten con cierta frecuencia. Los discípulos oyeron hablar de Jesús, vieron donde vivía. Oyendo hablar a Jesús, se vuelven seguidores suyos. Se trata del encuentro fascinante con Jesús, que marca toda su existencia. Es muy interesante cómo Jesús se vuelve a ellos, y les hace una muy simple pregunta, pero muy profunda. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué tenemos en el corazón que estamos buscando? Probablemente aquellos dos discípulos no sabían ni siquiera qué estaban buscando. Pero algo buscaban, algo intuían en su corazón. La narración del encuentro de estos dos discípulos con Jesús, nos habla de dos requisitos muy importantes para llegar a ser discípulos suyos. Escuchar el testimonio de otros, y crear espacios para encontrarse personalmente con Él. A Jesús, no podemos seguirlo de oídas, de que otros nos han dicho. Hay que vivir la experiencia personal de Él. La narración del Evangelio nos habla de cómo Dios se vale de otros, efectivamente, para manifestar su llamado. Juan Bautista es el que invita a los dos discípulos. Andrés invita a su hermano Simón. Después, más adelante, será Felipe que invita a Natanael. Siempre hay alguien que nos habla de Dios. ¿Quién ha sido la persona que nos orientó a cada uno de nosotros, a Cristo? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros catequistas? ¿Algún sacerdote? ¿Algún amigo? ¿Alguien en nuestra vida ha sido importante para nosotros para conocer a Cristo? Agradezcamos a Dios por esa o esas personas. Pero también preguntémonos, ¿he sido yo fiel a esto que hicieron quienes me acercaron a Cristo? Cada uno debemos de hacer la experiencia, como decía, personal de Jesús. Cada uno tenemos que ponernos cara a cara con Jesús y decirle, Señor Jesús, ¿quién eres tú para mí? ¿Qué lugar ocupas en mi vida? ¿Qué tanto te conozco realmente? ¿Qué tengo que hacer para conocerte y amarte? El encuentro con Jesús siempre será definitivo para nuestra experiencia de fe. ¿Cómo hemos experimentado a Jesús? ¿Qué evidencia tenemos de Él en nuestra vida? Cada quien sabe su propia experiencia. Aquí en el Tepeyac, Santa María de Guadalupe ha sido para millones de personas la que nos ha enseñado y señalado a Cristo como centro de nuestra experiencia cristiana. Ella nos lleva a Cristo. Podemos preguntarnos también, ¿nuestra fe y nuestra devoción a María de Guadalupe ¿ha fortalecido nuestra fe y nuestra unión con Cristo? ¿A partir de nuestra devoción a María de Guadalupe amamos más a Jesús y amamos más a nuestros prójimos? ¿Qué importantes preguntas? Esforcémonos por responderlas y por responderlas en forma efectiva y real. Que Santa María de Guadalupe nos cubra con su manto nos ilumine y nos dé la fuerza para cambiar algo en nuestra vida en el seguimiento de su Hijo Jesucristo que así sea. Nos ponemos de pie, hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Oremos hermanos al Señor Y pidámosle que escuche compasivamente Nuestras plegarias Diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Santa Iglesia de Dios Para que Dios nuestro Señor Le conceda la paz y la unidad Y la proteja en todo el mundo Oremos Escúchanos Señor Por los gobernantes de nuestra patria Y de todas las naciones Para que Dios nuestro Señor Que no están ahora aquí con nosotros Nuestro capellán de coro El padre José Soria Que el día de ayer Fue su aniversario Su cumpleaños Para que el Señor le siga dando Su espíritu en abundancia Le conceda salud física y espiritual Le conceda salud física y espiritual Y él siga glorificando al Señor con su vida Oremos Escúchanos Señor Dios nuestro Que muestras los signos de tu presencia en la iglesia En nuestra asamblea Y en todos los hermanos Escucha las oraciones de esta familia tuya Y no permitas que nunca dejemos de estar atentos A ninguno de los signos que nos ofreces Para manifestar tu plan de salvación A fin de que nos convirtamos en apóstoles y profetas de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Oremos hermanos Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén 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 y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu, dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!